Estamos preparando todo para Estela que está arriba Vean, es para ella Che Belú, vení y hablamos con Estela de lo de Koso Ordi, lo de cuando nos llamamos No sé si querés llevar alguno de estos vinos o algo Don María, ¿toma vino? Si, vino Si, tengo de 3 litros Se va a celar, a ver qué te dice Se va a celar Koso Che, escuché una cosa, pensé que nos vamos a ir ¿Te dijo la Belén ya o no? Ah, ¿la otra vez? No, el otro día te mandó un mensaje a Belén Y le contestaste recontra tarde ¿Qué te había pasado? Ah, no Cuando vos me preguntaste como estaba Ajá Con la operación Y yo te contesté y vos me contestaste el otro día y dijiste No te contesté porque me sacaron el celular ¿Te lo saca tú, y? Que no tengo celular No, te lo vas a sacar más porque te regalamos un teléfono Estelita querida No sabíamos como decírtelo Y es para vos y te estoy filmando ahí que no te diste ni cuenta Escuchá, no te digas Si, escuchá Estelita, no queremos que te saques más el teléfono, en serio En serio, es para vos Así que ese es para vos Y el otro Y el otro se lo das a tu hijo Gracias Abrilo, miralo Abrilo, si te gusta La verdad que ni Nada Gracias ¿Te gusta ese? A mi Viene bien Tiene que ser para vos, Estelita El otro se lo regalaste a tu hijo, pero ese va a ser para vos La verdad que muy feliz, realmente muy feliz, no lo esperaba así que, o sea, gracias La verdad que me dejaste sin palabras, que quieres realmente tildar Bueno, te vas a usarlo Bueno, igual, no es un regalo solamente mío, venís, quiero que lo veas ahí porque es un regalo de toda la comunidad que me sigue y de todos los que están ahí, dijo también que me siguen así que un regalo de tus hijos y de toda esta gente que te mira Muchas gracias, la verdad que realmente muy agradecida, muy feliz Les dije que íbamos a regalar ese, chau amigos, espero que les guste y ya saben que faltan todavía tres por regalar, chau